Ay, Dios mío, todo el garaje ha quedado vacío luego de los coches que hemos perdido No pasa nada, aún tenemos razón de cómodo ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ay, alguien afuera! ¡Ay, alguien afuera! ¡Ay, alguien afuera! ¡Ay, Dios mío! ¡Yo voy! ¡Estoy acá! ¡Hola! ¿Desconocida? ¡Hola! ¡Hola! ¿Quién eres? ¿Qué haces ahí afuera? ¡No me reconoció! ¿Qué? ¡Es Lina! ¡Hombre, Lina! Los años que te dejas ver, ¿cómo estás? ¡Y los años! ¡Abrime la puerta! ¿No ves que me estás persiguiendo un montón de zombies? ¡Y sí, ¿verdad? Te estás siguiendo bastante Debería abrirte la puerta, ¿no? ¡Sí! ¡Qué esperado! ¡Ay, Dios mío, por favor! ¡Ay, Dios mío! ¡Tengo que abrirte la puerta! ¡Pérate! ¡Pérate! ¡Permelo voy a que te baje el puente! Porque no te puedes conectar hasta que no active el puente ¡Apérate! ¡Activa el puente! ¡Puente! ¡Activándose! ¡Ok! ¡Está el puente! ¡Sí, sí, ya está el puente! ¡Ya puedes acercarte! ¡Ya puedes acercarte! ¡Listo! ¡Listo! ¡Pero la puerta está cerrada! ¡No, no! ¡Es que lo voy a quitar! ¡Rápido! ¡Que quito el puente! ¡Que quito el puente! ¡Pero la puerta está cerrada! ¡Sáltalo! 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 ¡Ay! ¡Menos mal! ¿Se caen? ¿Se caen? ¡Se cajeron! ¡Ajá! ¡Míralos! Voy a bajar para abrirte la puerta ¡Dame un segundo! ¡Dame un segundo! ¡Sí! ¡Sí, por favor! Estoy aquí, estoy aquí Es que solo puedes abrir la puerta ¿Dónde? Con una tarjeta secreta Ahí vais a abrir la puerta Cuidado Da espacio que se está abriendo ¡Que no te lastima! ¡Sí! ¡La veo! ¡No, no, no! Estoy detrás, tranquilo No me va a golpear Seguro? Ahí va Se abre Perfecto Entra Eres bienvenida Bienvenida A la base de Raptor Genta 777 Cierra esto ¿Qué es esto? Es mi base anti-zombies La estoy construyendo durante 5 años ¿Pero por qué se te ocurrió construir esto? Porque a ver, dime ¿Y por qué estás solo acá? ¿Todo demás? En primer lugar ¡Nadie creía en mí! Cuando les decía que iba a haber un ataque zombie mundial ¡Nadie! ¡Me decía el loco! ¡Me decía el loco! Y no estaba loco Sino que ves que funcionó Y ahí me dirás ¿Y por qué estás solo? ¿Todo? Todas las compas se acuerda ¡No! ¿Cómo que murieron? ¿Cómo? O sea que somos los únicos que quedamos Exactamente Puede haber más sobrevivientes fuera de la fortaleza Obviamente como tú, por ejemplo No sé cómo sorirías sin fortaleza Muy bien hecho, Lina ¡Aplauso! No sé Yo estaba en mi casita Y nunca había visto zombies Pero de repente hoy me vinieron a atacar un montón No me había ni enterado de lo que estaba pasando No pasa nada No pasa nada, Lina Ahora eres bienvenida A la base secreta Raptoreta 777 Y aquí tenemos Está enorme Tenemos habitaciones Por ejemplo esta puede ser tu habitación Si quieres Aquí van a haber otros invitados más adelante Pero hasta ahora como está vacía Pues te puedes quedar por aquí Tienes esta cama Estas camas dan un poco de... ¿No? Estas ahí son... Sí, esta aquí es más grande O sea, yo creo que esta aquí te gustaría más Sí, prefiero esta Porque las otras parecen como, no sé Como si fuese... Más literas Cerradas Me ha claustrado Y pues podemos ir viendo un poquito Te voy a dar un recorrido por el búnker Para que tengas mayor confianza Y te sientas más apegada Hay escaleras que se tiene que usar En caso de emergencia Pero normalmente lo que utilizamos Son los ascensores Que son estos dos Verde para subir ¿Qué es ascensores? Exactamente Verde para subir Rojo para bajar, ¿vale? Por este lado pues tenemos Ok Sona de alimentación Donde hay aquí un poco Aquí tendríamos un chef italiano Pero se murió Se ya no hay chef italiano ¡Oh, no! Pero también lo agarraron los zombies Sí, sí, sí Muertísimo está Ve por aquí por este lado de arriba No vamos a pisar arriba del todo Así que... ¡Ve por aquí! Mira Arriba el todo, arriba el todo Ah, arriba el todo Hola, ¿qué tal? Y por aquí pues ya tenemos Está complicado, ¿eh? Las bajadas en este asentor Sí, sí, sí No, pero por eso mismo es que Te tienes que acostumbrar Una vez que te acostumbras Ya lo tienes más fácil Por este lado tenemos pues Zona de recursos y de comida Aquí tenemos para generar Sandías y calabazas Y resto O sea, sí Es autosuficiente Por acá va a haber más comida Tranquila Es que te veo con hambre Es que te daré Es que te daré Es que te daré Este es un generador de madera No, esto es madera Esto comida no es Es un generador de madera Te estoy diciendo Que no va a explicar Que eres el buque tuyo mío Pero es que estaba buscando comida Fíjate Aquí es un generador de minerales, ¿vale? Y aquí es el generador de comida ¿Tenés? Y... ¿Qué? ¡Diamantes! ¿Tenés diamantes? Bueno, tenías diamantes Vamos al lugar Vale No De este lado tenemos aquí Un generador de trigo Que va a generar trigo siempre Entonces aquí tú puedes agarrarte Y hacerte pan Toda vez que quieras, ¿vale? Para que te haga su confianza Y lo agarres sin andar viviendo Aquí tenemos un generador de cañas Por si quieres ser la caña ¡Uy, azúcar! Exactamente, y azúcar Y pues Esta es la parte de autosuficiencia Con esto he sobrevivido Durante todos estos años Que he estado con los zombies, ¿vale? Y vámonos a... O sea que haces Todo este tiempo Estás ahí Sí Como un buen friki Alón Solo Viviendo Sí Me ha tocado Me ha tocado pañal Oh, pobreza Esta es la zona de entretenimiento Pues aquí es la zona común Que hay televisores Que no tenemos señal Porque la persona del TV Cables ha muerto Pero... Eso te iba a decir No funciona, ¿no? Pero puedes ver películas viejas ¿Tenés películas? Tenemos películas Tenemos películas Esta es la zona del comedor ¡Eh, sí! Películas Aquí andaría un chef japonés Pero también se nos murió por un zombie Así que no siento mucho ¡Pam! Sí, sí Una pesa de ping-pong Para que puedas estar jugando Y esta es la discoteca Esa es una zona de discoteca Súper guapa Donde él... ¿Pero para qué construiste una discoteca? Si estabas jugando A ver, que antes había más personas Pero que se han vuelto Bueno, tiene sentido Pero pronto que seguiré yendo más y más amigos Poco a poco Poco a poco Ya que hay un poco más de literas Y para gente que más vaya viniendo a la casa No puedes seguir durmiendo por esta zona Y ahora te llevaré A la zona más importante de todas Mi querida Lina Que es la zona de control ¿Vale? Esa es la zona de control Ok, pero para Ahí está Descansito para comer Ahora sí A ver, haz un poquito por favor Tengo hambre Yo no tengo que comer carne Sí Gracias Solo he comido pan durante toda esta vida De nada Vale Uy Y aquí es Bueno, y también sandía, ¿no? Y aparte de eso sí Aparte de sandía y pan Y aquí es donde controlo Todo la seguridad Del búnker más épico De todo Minecraft El búnker más seguro Contra zombies Como veis Allí abajo tenemos Un montón de zombies Y ahora lo que vamos a hacer Es quemarlos ¿Con qué lo vas a quemar? Me preguntarás Raptor Con el río de lava Lo activo Y ahí se está quemando todo ¿Cómo? ¿What? No puede ser Y ya no va a haber zombies Automáticamente No puede ser Se han quemado Todos los zombies Y tenemos distintos niveles De protección Que podemos ir poniéndolos Poco a poco Y que mola mucho Porque si por ejemplo Queremos ir afuera Activamos el puente El puente se autoconstruye Y todo bien bonito Y podemos salir Pero cuando ya viene zombies Lo quitamos Para que no puedan entrar Los zombies a nuestra fortaleza Y ahora que venga No puede ser Es genial ¿Verdad que sí? Ahora que venga Una horda pequeña Utilizaré las pequeñas armas De nivel 1 Hasta nivel un poquito más alto Que por ejemplo El nivel 1 es ¡Ah! ¡Mira! Hay una horda de zombies Mira, Lira Voy a activar Oh, no puede ser Ok, ¿qué hacemos? Bueno, ¿qué es? Voy a activar las estas Mira, mira como mola Son pistones de flechas Sí, no funciona muy bien Cerraron todas las flechas Pero ahí es Creo que la lava fue más Activa la lava Activa la lava, Lira Ok, la activo, la activo Ahí está Se está quemando, ¿ves? Todo prendido en fuego ¿Ves cómo funciona? Funciona muy bien Ahora por ejemplo Desactivamos un ratito a la esta Y si de repente aparecerían Dos rondas más Vas a ver que hay algo Súper épico Así que ven por aquí, Lira Mira que hay dos hordas Corate, Lira Corre, corre Súbete esto y disparales Súbete esto y disparales Sí, sí, sí No, en serio ¿Y cómo les disparo? Ahí está muy bien Sigue disparando Sigue disparando, Lira Pero no les estoy dando Ya te veo Te veo que eres No les doy Eres muy chica, Lira Te veo que eres muy chica Pero es que no veo En serio Toma, tengo mi opía Hacelo vos Yo también tengo aquí otro cañón ¿Puedo disparar? No, pero es que Desde este punto No se le puede Me diste justo En el que no se le podía No vale No pasa nada No pasa nada No, no queda No, sí, sí Están aquí abajo Me están siguiendo Están oliendo la sangre Mira, disparale Dispárales, disparale Ahorita que vienen Ahí, sí, sí Ahí Ahí está, miren Miren, miren Deja que vengan Deja que vengan Ahí vienen Ahí lo veo Ahí voy Disparale, disparale, Lira Disparale Que tengo aquí abajo Pero estoy parando Pero que soy mala ¡Maldira! ¿Por qué me haces este trabajo? Alguno tuve que haber matado ¿No? En todo este tiempo No veo que ninguno Se va a morder ¡Ah! ¡Le han listado a uno! ¡Le han listado a uno! A uno, ves La acabas de matar a uno La acabas de matar a uno Muy bien, Lira Eh, pero es difícil Tienes que darle En la cabeza No, deja Es muy complicado Me voy No pasa nada Porque voy a activar El siguiente nivel Que son los drones Y si te asomas por aquí Vas a ver que Comienzan a salir Unos drones Y este drone Que está aquí Comienza a matar A los bichos ¡Fua! ¡Les dispara! Son drones fabricados por mí Los llamo los pterodáctilos 777 Bueno, a ver Tiene sentido Como vos sos también un dinosaurio Que le pongas Un nombre a otro ¿Qué está pasando? ¿Están rompiendo a los drones? No, no, no Están matando El drone está matando El drone está matando Pensé que estabas rompiendo al drone No, no, no Jamás pasaría Y tú miras el raptor Y todos estos cañones Todos blanquitos Y todos estos que están aquí Solo son cuando Los quiero usar Cuando aparezcan más Más hordas más fuertes Porque son automáticos, Lina Solamente lo único que te puede subir Son en estos En eso es lo que te puede subir ¿En serio? ¿Y los otros cómo Cómo es que aparecen? O sea, ¿se ponen a funcionar todos? Claro, claro Ahorita, ahorita Que de repente aparezcan Hordas grandes Y porque en la noche Aparte eso, en la noche Ahora que se está haciendo de noche Van a comenzar a aparecer Unas hordas terrible Ah, la noche cuando empiezan a aparecer Sí, sí Van a... Y simplemente apuntan esos O tiran así como las flechas Son automáticos Y los probé tan bien Que funcionan perfecto Y lo van buscando así Todo súper a tope Y bueno, el... Ah, bueno El dronecito es muy lento Pero claro, lo que tiene que hacer Es en ayuda de los otros cañones Que tengo aquí Que activan un montón de cosas ¿Sabes? Y entonces poco a poco Haría que funcionase todo Ah, bueno Y ya se está haciendo de noche Raptor Lina, prepárate Porque se viene la cosa más fea ¿En serio? Entonces yo por la zona no bajo Sí, no, no hay que bajar No hay que bajar O sea, si hay que chequear algo Bajos, eh Exacto, no pasará No pasará, mi querida Lina Porque aquí se viene Se van a ir los huevos Se está haciendo oscuro Lina Ay, Dios mío Ven, párate Bote lista Voy a activar todo Voy a activar todas las cosas Estoy lista Estoy lista Voy a activar las cestas Voy a activar las flechas Y voy a activar Los cañones automáticos ¡Hola! Ha comenzado a aparecer Lina Mira cómo dispara todo Mira cómo dispara todo Venga a ver Lina Corre ¿Dónde estás? Mira cuántos ¿Pero qué haces ahí? Mira cuántos bichos Mira cómo Mira cómo están atacando Están atacando dentro Quieren entrar Mira mi base Mira mi base Cómo trabaja Lo bueno es que se caen Mira Se están muriendo Se están muriendo Están todos los cañones Están apuntándoles Ah, verá Vos les estás tirando dinamita Está bien Porque yo también Así soy un poco útil Me gustaría que fuese Un poquito útil Por favor, ayúdame Hay que acabar con todo esto Ahí estoy Estoy haciéndolo Pero es que está muy lejos Todo Es que el drone Va a buscarlos El drone va a buscarlos Ahí todo guapo Y tengo cañones Súper fuertes Y va matando Mira, mira cómo montan Los creepers Es fantástico Eh, todas las Todas estas hordas Igual Las estamos derrotando ¡Está sonando un alarma! ¿Qué es esto? ¡Sirenas! ¡No! Muy bueno, el mapa ¿De dónde está sonando? Estoy viendo el mapa Estoy viendo el mapa Es que esto parece que van a venir Cosas muy fuertes Van a venir cosas chetadísimas ¡Raptor! Estoy viendo el mapa Muchas cosas ¡Raptor! ¡Raptor! Mira la ventana ¡Ay, Dios mío! Mira, es que es demasiado Lina Ojalá que reciben todo esto ¡Raptor, no! ¿Qué está pasando? ¿Qué hacemos? Son muchos ¡Cuidado a esperar a todo esto! ¡No podemos! ¡No, Raptor! ¡No podemos! Mira la cantidad que son Son bastantísimos Mira cuántos son Ya ni siquiera Y siguen apareciendo todo el tiempo Ya ni siquiera la fortaleza Puede contra ellos La fortaleza está colapsando ¡Ay, Dios mío! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Van a conseguir pasar Ven por aquí, Lina Tenemos que utilizar el último recurso Ya hemos perdido la fortaleza ¡Alvídate de la fortaleza! Ya no podemos hacer nada ¿Cómo que la perdimos? Pero dijiste que nada La podía vencer Eso lo dije hace un minuto Cuando no había tantos monstruos Ven por aquí, Lina Hay que escapar Me voy a subir al helicóptero Ven, súbete Es un helicóptero Es un helicóptero Exactamente ¡Mira cómo estamos volando! ¡Hay que escapar de aquí, Lina! ¡Hay que irnos! ¡Vámonos! Nos vamos Y escapamos de la fortaleza Más segura de Minecraft A buscar otra ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¿Cómo hacemos ahora? ¿A dónde vamos? Por la vida Y por un futuro mejor ¡Adelante! Ay, no, estamos Estamos muertos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.